Arturo Robles Gil Bueno, vamos a ver que pasa en la historia de hoy Saludos cordiales a toda esa enorme audiencia de Facebook Aquí un vistazo de nueva cuenta al sol A ver si es posible detectar las manchas solares Ahorita la luminosidad es muy excesiva Y es posible que la cámara no las detecta Bueno, si no las detecta ahorita Será un poquito más tarde Vamos a seguir con esta historia de hoy en la tarde Que con mucho gusto comparto con ustedes Abrimos la toma y aquí dejamos al sol Por un momento Vamos a seguir con el asunto de la historia de hoy Son ahorita precisamente Las 6 de la tarde con 39 minutos Y estoy arrancando y compartiendo para ustedes Esta historia de hoy en la tarde Que en su mayoría Va a estar musicalizada Y bueno, antes de esto Quiero comentarles a todos mis amigos de Facebook Que sigo en la necia de querer una cuarta moto O una motoneta Para checar otros lugares que no sea ya este lago Ya está muy sobado, amigos Es necesario porque este fraccionamiento Pues de pequeño no tiene nada Simplemente Si les parece poco, 10 hectáreas Pues es una barbaridad Para echárselas a pie Pues la verdad sí está muy retirado Y bueno, saliendo de esto Vamos a ver qué hay Qué puedo compartir con ustedes A ver qué me encuentro Y empezamos la historia de hoy Que corresponde al día 14 De mayo de este año 2019 Y también empieza la música No puede faltar esta araña Que sigue aquí Bueno Lo que realmente me sorprende Es la paciencia que tienen estos animales Qué barbaridad Miren ustedes ahí en Lo que es el estómago Por decirlo de esta manera El animal tiene unas marcas ahí Como si fueran símbolos Vean ustedes Está conformado Por tres pelotitas Que alguna función deben de tener Y unas como líneas Dos hacia la derecha Y una de otro color Hacia la izquierda Bueno, esto es interesante Hay que investigarlo No sé si esta araña También ya se murió No veo que se mueva O nada más he estado Este, dormitando Quién sabe Me da la impresión De que a lo mejor ya se murió Ya no se mueve Quizás ya se terminó Su ciclo de vida Vean ustedes Bueno, si fue así Pues qué lástima Porque ya no la voy a poder Volver a grabar Al rato va a llegar Algún insecto Y también Se la va a comer A ver si en un ratito Regreso con ustedes Y la vuelvo a grabar ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla Para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse Tiene razón Mi corazón Ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar Mil años más Déjame ser Ese pañuelo Que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber Qué se siente llegar Juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo Que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber Qué se siente llegar Juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Y luego